...representantes de Sinamon. Tiene la palabra el asambleísta Bayron Zucquilanda. Señora Presidenta de la Asamblea, señores asambleístas, señoras asambleístas, público presente en las barras altas y bajas, cuando estás inspirado por algún propósito, por algún extraordinario proyecto, para la música no hay partido político. Para la música hay un sentimiento que nos une, es la transparencia del alma que se conjuga con el verso y con el espíritu. Y a esa música es que hoy, a esa cultura hoy, como lojano, es que tenemos que rendirle homenaje, sentido, sonoro, para el maestro Palacios y el proyecto Sinamone. Como también para dos grandes representantes de la música ecuatoriana, dos exponentes que han traspasado fronteras y nos han hecho sentir lo que es vivir la ecuatorialidad. Aquellos músicos que nos hacen olvidar de la pobreza, de las penas, de los sufrimientos y de la miseria. Esos son los grandes músicos que aquí están presentes con nosotros. Para quienes pido, de pie por favor, compañeros asambleístas, un sonoro aplauso para el maestro Edgar Palacios, para el maestro Luis Gordón y para el maestro Paco Godoy. Alma y sentimiento del pentagrama municipal, musical y la cultura ecuatoriana. Muchas gracias. Con su veña, señora presidenta, procedo a dar lectura del acuerdo. República del Ecuador, Asamblea Nacional, considerando que la Fundación Cultural Edgar Palacios fue creada en 1992, orientando su gestión a la generación de espacios y actividades idóneas para la formación integral de colectivos vulnerables, que en enero de 1993 nace el emblemático proyecto denominado Sistema Nacional de Música para Niños Especiales Sin Amune, bajo la dirección del insignia maestro Lojano Edgar Palacios, generando una propuesta inclusiva que acoge y forma niños y jóvenes con singulares aptitudes para el canto, la ejecución instrumental y la danza. Que la Asamblea Nacional resalte el trabajo de la Fundación Cultural Edgar Palacios, caracterizado por su amplia visión y contenido social, y en ejercicio de sus atribuciones, acuerda a exaltar la trayectoria de la Fundación Cultural Edgar Palacios, organización que ha priorizado la inclusión y participación de la niñez y juventud ecuatoriana, integrándolos en el proyecto Sin Amune, con procesos formativos imbuidos de unidad, solidaridad y vocación de servicio, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República de Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, a los méritos sociales y educativos que distinguirá el pabellón de la Fundación y será entregado junto al presente acuerdo legislativo, motivado en su vigésimo quinto aniversario de actividades. Hasta ahí el texto del acuerdo, señora presidenta. En este momento recibe la condecoración el maestro Edgar Palacios, director de la Fundación. Gracias. 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 Palabras de agradecimiento. Gracias. Del maestro Edgar Palacios. Muy buenos días, señora presidenta de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, señoras asambleístas, distinguido público. Quiero ser muy breve. El proyecto Sinamune es una esperanza que creamos hace 25 años para dar música a las personas con discapacidad. Lo hemos logrado en términos de las posibilidades. Hemos aportado al conocimiento científico, humano y artístico para maravillar con la interpretación de músicos especiales a mucha gente en todo el mundo. Quiero agradecer a la Asamblea por este acto maravilloso para nosotros, para todos nuestros alumnos y quiero resaltar y agradecer especialmente a la asambleísta Bayron Zucquilanda por esta gestión realizada por él. Muchas gracias. 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 Gracias.